Brasil, tierra de mis amores, de palmeras y flores, de tan grado de vuelo, y con su tiempo, sensual, noche, caminata, en tres, sin igual, en tanto, natural, natural, oh Brasil, país, Brasil, y ya Brasil, es mi país. Brasil, Brasil, la tierra donde te encontré, donde mi amor te dejaré, donde mis brazos te estreché, donde mis brazos te estreché, tan lejos hoy, Brasil, Brasil, oh Brasil, oh Brasil, oh Brasil, tu lado me arrojó, y el alma triste me demante, me demante, me demante, por el momento de ayer, 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 anhela todo mi ser, pronto poder ya volver. A mi Brasil, a mi Brasil, a mi Brasil, 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 Brasil. La tierra donde me encontré, donde mi amor te declaré, donde mis brazos se estrechen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!